¿Qué es Sergio Peña? ¿Qué es Sergio Peña? ¿Qué es Sergio Peña? ¿Qué es Sergio Peña? Pues, pero qué terrible porque no han sabido disimular. Solo es cuestión de tiempo para que esto se confirme y ambos vuelvan a estar juntos. Y no te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video.